Tú, businessman, ¿por qué tengo que hacer negocio con un hombre que me falta respeto, tratando de negocios bajo mis narices, sin pedirme permiso a mí, y que me manipula para hacer esta reunión en frente de mis hombres? ¿Para qué te quiero? Don Eladio, por favor, yo no vendí nada, le pido disculpas si no ofendí con mi método de conseguir esta reunión. Yo simplemente tomé la iniciativa, no fue intención insultarlo. Don Eladio Gustavo no lo quiso ofender, yo conozco a Gustavo como si fuera un hermano, para mí este hombre es la persona más leal, más honorable que yo he conocido, él me salvó del barrio pobre de Santiago, este hombre me hizo el hombre que soy hoy. Don Eladio Gustavo es un genio y le hará millones de dólares. Solamente deje que su corazón lo perdone por este pequeño error. Por favor, él es mi compañero, sí, yo lo necesito, él es mi compañero, por favor se lo jodan. ¡No! 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 Escúchame, la única razón por la cual tú estás vivo y él no, es porque yo sé quién eres tú, pero entiéndome bien, ya no estás en Chile. ¡No! 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 Gracias por ver el video.